Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como vieron, vamos a hacer un unboxing, un haul de productos de Hello Kitty, así que comencemos. Kitty Lovers, vamos a empezar, como ya vieron atrás, son un par de peluches que tengo, vamos a empezar por ahí. Y efectivamente son mis peluches gigantes, mide 45 centímetros, miren ahí chicas, tenemos a Kitty y tenemos a Daniel. A que desde que llegó, ya hace una semana, no le he quitado de su bolsa porque aquí hay bastante tierra, entonces tengo miedo que se me ensucien en serio, pero ya los acomodé. Aquí les dejo la fotito como lo tengo al lado de mi cama, en los dos lados. Es bien grande chicas y lo que me gusta es que bueno, lo pueden sentar, es producto nacional, así que miren, me costó creo que 100 soles cada uno, había una promo, pero si ustedes buscan la página que les dejo en la cajita de información, de verdad es muy puntual la chica, les recomiendo bastante a esta página, ya es la segunda vez, ustedes saben que mis cojines, lo compro ahí y de verdad es muy puntual, muy amable. 100 puntos para ella chicas. Lo voy a dejar aquí y la otra también, mira, a ver, se llena de polvo, en serio. Bueno, aquí tenemos a la Kitty, lo voy a dejar acá. Hay productos también que son peluches importados, más grande aún, de verdad, y está sobre los 200 soles, pero este sí lo conseguí en una promo, me gustó, la verdad que está bien hechicitos. Y bueno, vamos a continuar con la tienda Miniso. Chicas, continuamos con la tienda Miniso. Este video es súper rápido, así que pueden conseguir los productos ahora mismo que están mirando el video. Vamos con estos cotones, es un set, viene 500, no, 900, 900 cotones chicas, en este estuche. Me gustó porque había otras presentaciones como en caja de cartón, pero este de aquí es plástico, lo puedo volver a usar como otro envase, de acuerdo, cuando se acabe. O puedo seguir rellenando de estos cotones. Y miren chicas, tiene este estampado, la verdad que me gustó bastante, viene 900, como les digo, me costó 14.90. Y tengo aquí el repuesto, también, miren. Estas son las almohadillas, ya que les digo, miren, me gustó la bolsita, en verdad, había dos modelos. Y miren, estas son las en forma de almohadillas. Hay otros modelos que son como cuadraditos, o sea, son los pétalos, pero no tienen borde. Pero estas sí tienen borde, entonces me gustó porque tienen forma de almohaditas, en verdad. Y está 8.90, miren. Otro productito es este de aquí, es unos también, pues, envases, son botellitas. Y me gustó porque, bueno, pensé que iban a venir dos en forma de flash. Pero viene esta forma, que es como para crema, ¿sí? Viene con este estampado, chicas, no sé si se llega a ver. Ahí, ahí creo que se ve mejor. Ahí, ahí. Ahí creo que se ve mejor, chicas, el estampado. Es una kitty. Y el otro, si es para, pues, poner el alcohol. Acá puedes poner alcohol en gel. Y acá, en el otra forma, ¿no? Miren. Sí, este sí es splash. Y los dos vienen el mismo estampado. Este también me gustó. Estaba 8.90. Tengo bastantes envases, ¿ah? Pero siempre hace falta esto de aquí. Ustedes ya saben que tengo todos los cepillos. Chicas, han vuelto a salir bastante modelos de cepillos. Así que vayan a darse una vuelta. Esta vez compré un peine. Es este de aquí. Miren, tiene la base, la carita. Me encantó este porque en verdad a mí sí me funciona. Me desenreda el cabello. Había cepillos grandes que en verdad me gustó. Pero dije, bueno, ya tengo ya, o sea, de otra marca. Pero dije, no, no lo voy a poder usar. Estaba mirando así que verdaderamente necesito algo útil. Pero dije, entre cepillo y un peine necesito el peine. En sí había cepillos portátiles. Así que como para guardar la cartera, vayan a darse una vueltita. Y esto también me gustó. Ahora, otro producto es este nuevo rasurador. Viene con dos repuestos. Y este sí estaba $9.90. Miren, chicas. Estaba muy bonito. Me encantó. Y luego tengo algo que sí estoy esperando. Es el maquillaje. Cualquier cosa que sea de maquillaje, quiero que venga. Pero, no sé. Este es el mini show de Mega Plaza que siempre voy. Ya saben, chicas, cuál es el que yo voy. Y solamente encontré el desmaquillante. Miren, chicas. Sí, el removedor de maquillaje, de ojos, labios, todo. En sí es todo. Claro, no dice que sea prueba de agua. Yo creo que es súper básico. Viene 100 mililitros. Está sellado ahorita. Pero, solo tenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Me pareció bonito. Porque es súper pinky. Ahora sí pasamos a otra tienda. Bueno, tengo esta mascarilla que me encantó. También, miren, chicas. Me encanta porque cubre todo. ¿Sí? Y tiene un espacio amplio para poder respirar bien. Es con forrado. Me encantó, de verdad. Miren, chicas. Me gusta el diseño. Es blanquito. Ya saben, así desean. Me escriben. Esto está a 7 soles. Miren. Bonito, ¿no? Ah, chicas. Ahora, bueno. Continuamos. He traído este de aquí. Estas sandalias licenciadas. Así que son originales. Esta es mía. Que es talla 37. En talla 37 sí viene este diseño nada más. Que es de Kitty con Daniel. En 38 también. Así que si deseas para niña ya vienen otros diseños. Pero en esta oportunidad solo tengo 37 y 38. Este modelo me pareció muy cute. De verdad. Como nunca siempre... Bueno, como en casi todos los productos o colecciones no figura su chico Daniel. Pero esta vez sí figura. Entonces, de verdad, para mí es algo que no encuentro fácilmente. Una colección donde ya incluyan a él. Entonces, me pareció muy bonitas. Miren, chicas. Este es en rojo. Hay en rosado. Rosado y morado, me parece. Pero están muy lindas. De verdad. Esto está a 25 soles. Luego tenemos aquí de Twinis. Tengo este fragancia que dice Sugar de Vainilla. Yo pensé que iba a ser así empagaloso. Este es bien dulce, dulce, dulce. Como miel. Pero en realidad está muy bueno. Está muy bueno el aroma. Me encanta. Y esto lo conseguí, si no me equivoco, 15 soles creo. Este de acá. Que es el shampoo dos en uno. Lo compré en la farmacia. Hello Kitty Baby dice. Y aquí figura que son cuatro diseños. Así que yo tengo este nada más. Que viene con su vestidito rosado y su polo amarillo. Chicas, no logro identificar cuántos mililitros viene. Ah, ok. Sí. 450 mililitros. ¿De acuerdo? Miren, chicas. Está bonito. Y la mayoría traen de este diseño. Así que no he conseguido los toques. Pero este envase. Sé que me va a servir luego para mi jabón líquido. Miren, chicas. Tengo aquí el gel antibacterial. Viene dos. Cada uno 29 mililitros. Y viene dos diseños. Dice acá. Sí. O sea, el portagel. Viene dos diseños. Uno con pelotita. Y el otro con su osito. Lo iba a abrir con ustedes. Pero veo que está un poco difícil. Así que tenemos que agarrar tijera. Tengo aquí, chicas. Un bolso. Bien grande. Miren. Retangular. Hello Kitty. Y viene su silueta con su lacito. Atrás ya el estafado es puras kitis, 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 kitis. Es bastante grande, chicas. Miren. Me enamoré de este maletín. Y dije, no. Va a ser mío. O sea, lo puedo usar para llevar bastantes cosas. O también, pues, ahorita guardar casi un poco de colecciones. Mi peluchito. Que sea una bolsa de peluche. Ya me estoy ideando. Porque en realidad yo necesito espacio. Entonces, a veces como que no tengo. Y no quiero que se maltrate. Lo voy a meter en esta bolsa. Luego tengo estos set de platitos de bambú. Miren, chicas. Con la silueta de Hello Kitty. Miren. Tenemos en beige, rosa y verde. Viene con su tenedor y su cuchara. De verdad, sacan de apuros. Entonces, para mí es muy útil. Es muy útil, en serio. Y viene en My Melody y en Hello Kitty, chicas. Así que, pero hay bastantes formas, de verdad. Ahora les voy a mostrar un par de cosas de la tienda como Noia. Pero compré de My Melody. Esta ya les había dicho que servía como una bolsita protectora de curitas. Compré de My Melody. Miren, chicas. Viene dos. Y volví a comprar este portacepillo. Pero de My Melody. Y me encantó porque, bueno, ya tengo el de Hello Kitty. Pero este es transparente, así que me va a permitir ver. Abajo tiene su tapita, que en verdad me va a permitir una mejor limpieza. Y más que es transparente, me va a permitir ver, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiera limpiar estos. Este sí lo voy a poner en mi baño. La de Kitty sí, las tengo guardadas como de colección. Chicas, por último, compré este tomatodo. Ustedes dirán, es forma de donuts. Es en forma de cantimplora, así que es de niña. Pero dije, no, es mía. Me va a hacer mía. Mire, mía. Viene con su asa. Y lo más chistoso es esto, miren, chicas. Dije, va a ser mía, va a ser mía. Viene para poner su nombre. Para que no se pierda. No es tan larga, pero es como que va a ponerlo acá, ¿no, chicas? Miren. Aquí me queda. Y... Miren, chicas, es este. En forma, bueno, de donut, cantimplora, como les digo. Miren, chicas, tiene un botoncito. Y ahí se abre, sale el sorbete. Miren, sorbete es suavecito, de jeve. Y ya bueno, lo tienes así. Chicas, miren, es bien chiquito. Pero me encanta. Y bueno, es tapa roca, miren. Hay que tener mucho cuidado. Y ya saben que cuando un tomatodo viene con sorbete, es ideal tomar solo agua fresca para que te pueda durar bien. Miren, suavecito es. Ah, me gustó. Ahí está. Miren. Aquí hay que tener mucho cuidado esto porque en verdad se puede ensuciar rápidamente. Chicas, por último quería compartirles este polito Versailles que me compré. Dice Hello Kitty y la imagen por aquí. Miren. Eso ha sido todas las compritas que he realizado de Hello Kitty. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame un like, compártelo, ponlo en favoritos. No te olvides de suscribirte para que te lleguen las notificaciones dándole click a la campanita. Así que nos vemos en un próximo video. Ya saben, les dejo en la cajita de información todos los puntos que he comprado estos productos. Así que nos vemos en un próximo video. Chao chicas, cuídense.